Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad, yo quisiera, madre buena, te va. En silencio escuchabas la palabra de Jesús y la hacías pan de vida, meditando en tu interior la semilla que ha caído, ya germina y está en flor, el corazón y esta cantaré. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María.